Este es el secreto que los dentistas no quieren que sepas. Consigue unos dientes blancos, limpios y sin caries con unos pocos ingredientes que todo el mundo tiene en casa. Para empezar esta receta, vamos a por la canela para este consejo. Solo voy a usar dos cucharadas soperas de canela. La canela es estupenda para una gran variedad de circunstancias, tanto culinarias como para la salud. Seguro que no sabías que también es buena para tu salud bucal. La canela contiene compuestos naturales como el cinamaldehido, que tiene propiedades antibacterianas. El siguiente ingrediente es la pasta de dientes. La pasta de dientes es el ingrediente principal para mantener una buena salud dental y bucal, ya que tiene muchos beneficios. La canela, junto con la pasta de dientes, favorece la eliminación de residuos en los dientes. Y MUVA, la acumulación de bacterias que permanecen en la superficie de los dientes. Ahora vamos al grano. Pon la canela en un recipiente y añade dos cucharadas de pasta de dientes. La canela tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para la irritación de las encías y aliviar la inflamación, además de mejorar la circulación sanguínea en la boca o contribuir a la salud general de las encías y los tejidos bucales. Encías y tejidos bucales Al ayudar a prevenir las caries y las enfermedades de las encías, la canela puede contribuir a la conservación de dientes y encías, evitando la pérdida de dientes. Una vez añadidos estos ingredientes, solo hay que mezclarlos muy bien. Una vez que esté bien pastoso, tomemos un limón y cortémoslo por la mitad. El limón es una buena fuente de vitamina C que es importante para la salud de las encías. Consumir vitamina C en general puede ayudar a prevenir problemas de encías. Usa muy poco limón aquí. Voy a usar un limón entero, pero te recomiendo que solo uses la mitad. Haz esto una vez a la semana. Usar demasiado no es muy para la salud de tus dientes, así que úsalo con responsabilidad. Ahora mézclalo todo muy bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados. El siguiente ingrediente es el bicarbonato de sodio. Este es el favorito de los amantes de las recetas y tratamientos dentales caseros. El bicarbonato de sodio es excelente para la salud bucal debido a sus propiedades abrasivas y suaves, lo que significa que puede ayudar a eliminar las manchas sin dañar el esmalte dental. También puede dar a los dientes un tacto más suave y pulido. Ahora solo tienes que poner este dentífrico turbo en un buen cepillo de dientes y cepillarte durante uno o dos minutos. Después enjuagarte bien la boca y disfrutar de tu sonrisa. Y eso es todo. Hasta el próximo consejo. Adiós.